La disciplina de Dream se originó en Japón en la década de los 70, creada por corredores que bajaban por carreteras de montañas a altas velocidades. La técnica original evitaba que los automóviles se salieran del camino y cayeran por los precipicios. A su vez, también prevenía adelantamientos. El piloto que popularizó esta técnica en Japón fue Keiichi Tsuchiya, el cual también era piloto de circuitos. Su peculiar técnica en las bajadas de montañas, conocidas popularmente como Tougue, hizo que la gente empezase a imitarlo. Así fue evolucionando hasta que logró ser tomado en cuenta como una disciplina propia. La primera competición oficial dedicada únicamente al drifting se produjo en 1988. Después de causar revuelo en los países asiáticos, logró hacerse camino hasta llegar a Estados Unidos, donde evolucionó y pasó de carreras en pistas afinadas a pistas flancas. En Japón, los conductores más exitosos se convierten en personalidades populares. En el Perú, el pionero de este deporte es Takeo Matayoshi. Yo fui a Japón y ahí el drift lo traje. Comencé a hacer acá con mis amigos drift. Y bueno, hace 6, 7 años vengo haciendo ese deporte. La mayoría piensa que tirar solo del freno de mano pasa para empezar a hacer drift. Pero en realidad hay muchas técnicas en las que no se toca el freno para empezar a derrapar. Cualquier auto de tracción posterior puede hacer las piruetas, pueden estar de costado, todos lo pueden hacer. Así que no es un deporte muy difícil, solo hay que llevarlo nada más bien el auto y aprenderlo y ya. Eso es todo. El Strip Drift Toyota 2016 se desarrolló con gran éxito por primera vez en el Perú. El deporte de los derrapes volvió a las calles limeñas en un gran evento automovilístico que juntó a los pilotos nacionales más importantes de la disciplina. Adrenalina al máximo. Es como desafiar a la muerte. Eso es lo que me fascina. Para la sensacional ronda de competencia que fue full adrenalina, se contó con la presencia de los mejores pilotos de Drift Team. Adrián Richter, Tito Tomei, Javier Ciú, Lucho Mendoza Jr., Rino Colongue, Mikio Inomuchi, Juan Diego Ramírez, Takeo Matayoshi y Gonzalo Mesa Cuadra en triodos. Ante un gran marco de público asistente y con todas las medidas de seguridad establecidas para el recuerdo de los espectadores, se llevó a cabo este evento lleno de grandes emociones y fabulosos derrapes. Asimismo, todos los asistentes pudieron ser parte de las presentaciones de pilotos campeones de las categorías más importantes del campeonato de circuito turismo-competición y el Superbike, así como de sus máquinas de competencia. El Strip Trip Toyota 2016 también llevó a cabo la premiación de los campeones del Campeonato Nacional Pro Trip Perú Series 2015, así como el Car Wash Zona, donde estuvieron las reconocidas modelos Soana González, Alexandra Méndez y Macarena Garzal. Tito Topedix fue el flamante ganador de la competencia y se puso en la máxima categoría Pro y se llevó el premio de 1000 dólares, dejando en segundo lugar a Takeo Matayoshi con 300 dólares y el tercer puesto a Brian Reiser con 100. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!